me olvides voy a amarte tanto tanto como fuego entre mis brazos hasta que me olvides graben eso y estamos en el aire con respeto al público no bien vamos a continuar con estas cuantas emociones cuántas emociones estamos viviendo nos quedan dos participantes y reitero mi agradecimiento a ramón álvarez a juan oviedo a joselito a richard ortiz que nos ayudan a paliar un poquito esta producción que sale muy costosa y que proviene desde neuronas desde hace cinco años lo hacemos con amor algún día las marcas entenderán la conexión emocional que genera esto y esta ventana que se abre con mucho esfuerzo y mucha gente detrás que hace posible que esto sea posible este año yo no lo iba a hacer este año yo no lo iba a hacer porque tengo muchas cosas encima y dios me dijo tienes que hacerlo por encima de las circunstancias se los digo de corazón y miren 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 ya lo que empezamos a cosechar yo quiero antes de miren lo que es una de las el que me conoce sabe yo siempre digo que tengo muchos defectos cada vez menos dios me va pero hay algo se llama lealtad agradecimiento y solidaridad lealtad agradecimiento solidaridad ella ahorita va donde nosotros estoy con laura y me está diciendo y yo no la estoy entendiendo yo traduzcan me que es lo que tú me estaba tratando de decir que quería enviarle un saludo a alberto atala y a su familia saben por qué porque un día alberto atala la vio aquí la primera vez y me llamó de inmediato y le dijo que le iba a cubrir sus estudios hasta que termine guau y ella está agradeciendo de manera espontánea y me llamó la atención y luego pudimos conseguirle su casita que es de las cosas que uno puede provocar y que nos nos llena de satisfacción ser agradecido pero porque usted me mira así porque me gusta mirarlo así ay que cosa más bella un chín de los ah que dios mío nos dará tiempo causó cuando estaban aquí las tres divas que van a estar hoy viernes y mañana sábado esta niña hizo una canción hermosísima te acuerdas un pedacito usted arreta a la albincita vamos a ver vamos a ver banda provisa será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí y soy del pueblo jamás no podré olvidar debéis creerme mis lujos son solamente un disdraz un juego burgués nada más las reglas de ceremonia tenía que aceptar debí cambiar y dejar de vivir y dejar de vivir en lo gris siempre detrás de la ventana sin lugar bajo el sol en el aplauso en el aplauso fuerte en el aplauso fuerte cumplimos este compromiso cumplimos este compromiso de carol no que 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 ahí nos está dando un empujoncito aquí y también agradecer el brindis que nos está haciendo mil ex malta india verdad y bon y un camarógrafo que se ha comido todos los helados nos han colaborado con el brindis y esa parte la agradecemos miles de helados miles muy bien vamos con elisabeth miren miren vamos con elisabeth vamos que estamos contra el tiempo vamos con elisabeth bien así es elisabeth allí 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 muchas gracias continuamos con nuestra próxima participante una pequeñita que ustedes van a ver ahora pero iban discúlpenme la producción pero yo quiero tomar este momento para felicitar a Angie mi hermanita un aplauso Angie lo ha hecho demasiado bien y yo quiero que tú sepas Angie que estoy muy orgulloso de ti de verdad que sí te amo mucho y espero que seas en lo grande en el nombre de jesús una estrella en nuestro país diseño de dios también adelante continuamos eh en esta quinta temporada de pequeños grandes talentos también una miniatura de dios nos viene a cantar de ese monkey Génesis Vázquez adelante hola a todo el mundo yo me llamo Génesis estoy en kinder yo voy a cantar canciones están grabando para que me vean en la tele 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 todo el mundo me llamo Génesis Vázquez me llamo Génesis Vázquez guárete eh uuh uuh wow wow y uh uuuh muárete ¡Venga, el aplauso! ¡Welcome! ¡Welcome to Talent Big Leader! A ver, Clarita. Hola a todo el mundo, me llamo Genesis. Estoy en Kindergarten. Está en Kindergarten, la niña. ¡Te he disfrutado! ¡Gracias! Espérate, venga. Ay, 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 venga acá, venga acá. Espérate, que es el curso que me gustó. ¿En qué curso usted está? En Kinder. ¿Kinder qué? Gato. Exactamente. Vamos a ver su mamá. Están hermosas, mire, mire. Es una artista. Vamos a ver, Clarita. Ella es pequeñita como yo y con un talento hermoso e increíble. Increíble. ¿Qué le parece a usted lo que hizo su hija? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy talentosa. Desde muy pequeñita. Todo lo que han visto aquí, ella siempre ha sido natural. Ha salido... Todo lo que ella hace es así súper improvisado. Ha sido instruida desde... Perdón, mi padre. Yo recuerdo cuando estaba embarazada, le decía a papi, papi, yo siento que ella va a salir muy parecida a ti. Y así fue, cada vez que él iba a visitarla, le llevaba un instrumento, se ponían a cantar juntos, le compraba micrófonos y él la instruía cada vez más. Y luego una vez vinimos de vacaciones a casa de mi padre, nosotros somos de Punta Cana. Y él dice, hay un concurso aquí en el Canal 9, vamos a traerla. ¿Cómo va a dar un fuerte aplauso? Ella es muy buena. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ponle el micrófono, Clarita. ¿Qué es lo que dice? Cuidado si se cae, agárrala. ¿Qué es lo que tú dices, mi amor? Yo la amo a ella. Ay, pero qué cosa más her... Pero la van a matar a Diomar y de esta ya no se salva. Ay, que no llores más. Señores, los niños sienten. La verdad que busquen la ambulancia, ¿eh? Yo no puedo. La participación de Diomar llega gracias a Movimech. Vamos a ver. El puntaje. Claro. Es el puntaje. Vamos a ver. Ahí tenemos 4, 8 y 5, 13. Y no, pero ahí hay... 13 más 5, 18. Más 4, 22. Y la banda... Reservado, señor. Última participante de hoy. Así es, Iván. Siete niños hoy ha demostrado todo su talento, pero uno de ellos que la acabamos de ver es el pequeñito que pasa directamente a la final. Pero ahora continuamos con nuestra última participante que se llama Gibranda Rondón. Y va a cantar Ya te olvidé. Va a cantar. Hola a todos. Mi nombre es Gibranda Rondón Familia. Tengo 12 años de edad y estoy en segundo de bachillero. Yo vine a demostrar mi talento, que es la música, y vine aquí para ganar. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste en tu mano, qué infeliz que puedes ser. Te fingiste, sáltame. Vuelvo, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor, que es mía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Venga el aplauso. Era estilo que ustedes querían. Estamos contra el tiempo. Hay algo especial que tenemos al anuncio del tiempo. Voy a pedir el canal por primera vez dos minutos, quizás tres. Hoy, hoy, primera vez hoy. Bueno, por primera vez voy a pedir cuatro. No, bien, porque hay algo que tenemos para el final. Es Gibranda Rondón. Ya te olvidé. ¿Dónde están su padre y madre? A ver, su abuelo. Vamos a ver rapidito. Estamos acá arriba, junto al abuelo de Gibranda, la nuestra última participante. Y bueno, ¿cómo se siente usted de que le den el espacio a su niña acá en el show televisivo, tan visto que es el show del mediodía? Muy emocionado y agradecido, pero primeramente a Dios y luego a Iván Ruiz, que yo siempre veo este programa, día por día. Gracias, gracias. La gloria es de Dios. Mira. Mira. La reina de los niños. Diomar y la buena. Bueno, vamos a ver el puntaje para Gibranda. 5, 10, 15, 20, 25. Y la banda. ¡Gracias hermanos! ¡Máxima participación de la tarde! Bien. Yo quiero entonces la contabilidad final, por favor. Mira, mira. Mira qué lindo esto. Mira qué lindo esto. Estas emociones es la que no tenemos, la que no podemos dejar de vivir nunca. Y es la que produce las cosas que son auténticas, reales. Donde hay niños, es lo único auténtico que le queda al mundo. Y por eso uno lucha tanto por protegerlos. Porque sean mejores. Deben ser mejores que nosotros. Qué hermoso esto. Vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el sacrificio de un grupo de gente para que esto sea realidad. Y ojalá esto despierte la esperanza para que mucha gente apoye este tipo de esfuerzo. No solo a nosotros, sino ojalá haya apoyo para muchos que abran ventana a los niños talentos de este país. Me avisan cuando tengan el puntaje, el puntaje final. Están contabilizando, ¿verdad? Bien. Yo quiero... Hacemos lo que tenemos previsto antes del puntaje. Vamos a venir. Tenemos una... algo especial que yo quiero compartir con ustedes. Y es un dúo que ha preparado el equipo y que yo sé que ustedes van a emocionarse mucho. Porque le van a cantar a nuestro Señor del Cielo Todopoderoso. Dos voces que yo sé que van a tocar las fibras más sensibles del corazón de todos ustedes. Hasta los que no tienen el corazón tan frágil como el de Dios Mare. yo sé que se van a dejar tocar de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Joan y Jaira cantan a dúo. ¡Vivamos esto! ¡Vivamos esto! ¡Gracias! 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 Me cargas en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y bien sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendré bendición y abundante paz, para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios, gigante y sagrada, con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él. La gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él. Y mi miedo sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendré bendición y abundante paz, para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Hermosísimo, vengan el aplauso para Joan y para Yaira, ganadoras de la tercera temporada de PGT. Gracias Joan. Cuánto futuro hay aquí. Vamos rápidamente, gracias al canal. Por primera vez me das dos minutos extras. Pero hoy, en el día de hoy. Bien, vamos a ponernos todos aquí. Cuántas emociones, ¿eh? Cantaron la canción de Clarita ahorita, ¿no? Y, ¿cómo está? ¿Cómo se llama Marlan? ¿Cómo es que se llama? Mara. 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 Hola Mara, ¿está prendido? Hola Mara, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Yo estoy súper emocionante de estar aquí con todos estos maravillosos talentos. Ventrílocua, es ella que lo está haciendo, aunque ustedes no lo creen. Qué linda. Bueno, vamos a ver los ganadores. Ayúdenme por aquí, ven. Alvin, vengan Clarita, vengan del elenco. Vengan Gilbert, vengan ustedes. Un día estuvieron ustedes ahí en expectativa, ¿eh? Vamos a ver. Espérate que me puede dañar la cosa. Quede de atrás para adelante. Vamos a ver. En pasa, bueno, vamos a ver primero con 26 puntos. Ahí están empates, ¿no? Con 26 puntos. Génesis Vázquez. ¡Eso! Con 26 puntos también. Samuel. Maldonado. Maldonado. Samuel. El señor Samuel. Y también con, bueno, con 30 puntos. Gibranda Rondón. Gibranda Rondón. ¡Eso! Y, enfóquenmele la carita. Enfóquenme al mariachito. Al mexicano. Al mariachito. Pasa por primera vez en cinco temporadas directamente a la final, Lian Gabriel. Entonces, yo quiero, vengan, 30 segundos. Vengan, Joan. Vengan todos aquí. Que usted me haga otro pedacito de eso. Vengan, Joan. Ven. Quiero que cantes un chin. Un pedacito, un pedacito. Del mexicano. Del mexicano. Bueno, vamos a ver. Adelante. ¡Órale! Con música del cielo te canto, madre mía. Te canto en este día de amor y de alegría. Te traigo haciendo flores que son de mil colores. A ti, mi madrecita, descubre mil dolores. En este día glorioso que reír a la alegría, el cielo más hermoso nos da la luz del día. En este día glorioso que reír a la alegría, el cielo más hermoso nos da la luz del día. Nos juntamos el viernes en la próxima entrega de Pequeños Grandes Talentos. Si crees en Dios, no lo aburres. Ponte de rodillas y ¡órale! ¡Órale!